que tal y como lo hicieron en su momento pues no era de extrañar ya tío si es que el juego claramente no era rentable te lo vendía además que era bastante descargado porque te lo vendían como un free to play te lo vendían como free to play y era un y era un pay to un pay to play no un pay to win un pay to play literalmente porque muchos aspectos tenías que tener cuenta premium básicamente y te lo vendían como que era un free to play por eso ya no sólo eso sino lo de las unidades no que había como equipo que era mejor que tenías que pagar por él era un poco pay to win también en plan sí lo bueno lo bueno es que los de project celeste lo pusieron todo todo gratis y en las partidas online se puede activar el modo campeón o sea o sea el modo campeón es que es ignora todas las estadísticas o todos los que has estado consiguiendo en estas partidas y está y se te iguala al otro jugador qué guapo tío o sea se han corrido un montón o sea han metido la civilización está entera y estamos juntos sí sí vale tenemos que ir destruyendo unos cuarteles estamos en la primera edad no sé si primera edad pues habrá que ir consiguiendo cosas voy a ir mirando con el explorador vale me hace gracia el sprite o la o la imagen que representa al explorador pues su caballo llega una corona de laurel qué guapo es verdad es verdad que chulo tiene no me ha fijado ese creo tío incluso que le di que contactaron con con artistas del juego original tío para que y les desarrolladores si los propios desarrolladores también se mantuvieron en contacto para ir continuando todo esto que grandes tío y que sí que microsoft como que les ha dado el visto bueno o sea muy bien tío me alegro un montón de que de que esto esté funcionando bien sí tienen una fortaleza por aquí ya que tenemos que hacer localizar cuarteles cargarnoslo y un centro urbano está bien y el centro urbano sí sí he visto que íbamos más o menos igual digo a ver si no has visto ninguna fortaleza por donde has pasado no no y a veces me han palmao el me han matado al señor explorador así que entonces jugabas tú mucho a esto en su momento que sí bastante y qué civilización era tu favorita yo jugaba con los persas a muerte tío egipcios y celtas pues los celtas están muy guapos también eran como llaves como muy débiles de hecho antes de que fueran sacando antes de que fueran sacando esta civilización los romanos estaba dando al tope con los celtas voy a ser bastante sin jugar me está esperando esta actualización tío ya iba es que también había hecho algún stream en anteriores ocasiones de este juego y bueno se va animando a la gente a jugar tío esperemos esperemos porque últimamente el último directo que hice e iba buscando partidas normales partidas normales y solamente pude jugar una vez hola en serio realmente puede jugar una vez porque había más en poca gente al menos por el rango por la zona horaria en la que estamos bueno también es un poco tarde ahora no un rango por la zona ya tengo un ingeniero a no empezamos con ingeniero en esto claro es que como antes habíamos empezado con ingeniero digo yo he empezado con uno ah coño no lo veía tío justicia vale ya he pasado la segunda edad tiene una gran variedad de edificios yo tengo que aprender a jugar con ellos o sea de momento no he probado mucho yo también eh yo también eh tengo que ir aprendiendo antes de ponerme a atacar me gustaría asegurar un poco las defensas eh si me parece bien tío me parece una buena estrategia una pequeña guarnición y unas defensas eso es porque la I es muy puñetera siempre si a veces te la lian tío y mejor ir con cuidado ¿no? y que no haya sorpresas estoy mandando un poco de soldados a explorar ni que sea porque nos dan algo de información a ver donde pillo yo más alimento ah vale que hay caza por aquí nada menos volatilizante pues no he encontrado mucha cosa tío no importa al menos de momento tomaba el pretorium, millarium, campamento auxiliar lots bueno 2 y conoces más gente que juega? mmm solamente mayorcete pero tampoco tanto sólo anunció strategy sólo jugó un poco en su día y fue haciendo anuncios del juego ah vale vale si de esto que colaborará de alguna manera no y supongo Se trata de Age of Empires Así que supongo que le interesaba Sí, sí, sí Es un poco su... Pero jugar mucho no creo No he llegado a jugar mucho No He visto alguna partida Hace ya más de un año En su momento un poco Para anunciar y promocionar un poquito Lo de hacer este proyecto Joder, es que se lo merece un tiempo Ya ves Joder, tendrían que salir los ingenieros Tío, en el aviso de... Bueno, es que tampoco tendría mucho sentido Que aparecieran en el aviso de los De los aldeanos Que no están haciendo nada Pero es que lo pierdo de vista muchas veces Es un poco frustrante Te da una pequeña notificación Vale, como una especie de sonidito Pero nada más Trusco se me da de bronce I don't care I don't care what you say, mom The bronze age is not a face The bronze age is not a face Tío, what the fuck Acabo de escucharlo bien Nada, es de un vídeo De Ace Horror Productions Que lo vi Que lo vi Me hizo gracia Un vídeo que hizo de Valheim Y salía el personaje Pues con una especie De peinado en 8 Y dice eso No importa lo que No importa lo que me digas Mamá La edad de bronce No es una fase Ya, ya, ya Qué grandes Yo y mis locuras Nada, está bien Hay que tenerlas Exacto Vale, necesito piedra en algún sitio Tío, están súper chulos Es que se han corrido un montón visualmente Yo no sé cómo demonios lo han hecho esto Tío Plan, es que hasta los campos de cultivo Son súper graciosos, tío Están súper bien Ya ves O sea, tiene Completamente fiel al estilo del juego Sí, sí, sí Es eso, tío Muy, muy grande este Eso sí Aunque no sé cómo físicamente es posible Que puedan cultivar rábanos tan grandes Probablemente no mucho, ¿no? ¿Quién sabe? Vale, también tendría que ir sacando unos cuantos honderos ¿Ya estás sacando algo? Vale, sí Ahora, ahora voy a empezar Vale Que me han venido a acosar Madre mía, sinvergüenzas Unos perros Domine Prego Un monstruo Betón Púl, areros Vale Vale Una cosa está clara Tenemos que ir atacando por aquí Porque por el otro lado está la fortaleza Y eso nos gusta Están muy petas Sí Vale Sí, es que Tal y como lo que tenemos Con lo que tenemos disponible No podemos No podemos hacer frente a esa fortaleza Sin bajas Sí Porque ya sabes Las unidades de asedio Las unidades de asedio Vienen en la tercera edad Y no podemos acceder a eso Y no podemos acceder a la tercera edad Vale, vale, vale De lujo Exacto No, hasta que nos subamos de nivel Nada Así que hay que atacar por un lado Los dos Vale, vale Así que voy a ir fuerte Te están atacando sobre todo por aquí Ah, qué cabrones Que me están atacando a mí Ah, qué zorros Acabo de verlo Ah, mira Menos tiempo entre la vinta Me da esto Qué guay Vale Y lo que hacen Los honderos ¿Qué es, tío? El pretorium Sí En el No, no En el campamento auxiliar Lo se hacen Campamento auxiliar Sí Son eficaces Contra unidades a distancia Ok, ok, ok ¿Qué hacéis? Y parece que hay una Y le veo una pega a esta civilización O al menos una debilidad Los sanadores No se pueden hacer Hasta la Hasta la tercera edad Muy tarde eso, ¿no? Muy tarde Un poco tarde, en mi opinión Por ejemplo Los druidas Y otras unidades Se pueden ir haciendo Otras unidades de sanadores Se pueden ir haciendo En la segunda edad Se pueden ir haciendo La segunda Así que La veo un poco pegada Sí, la verdad Que es bastante pegada La verdad que sí Estos 200 De nada Vale Voy chapando esto Y de paso Unas cuantas casas más También he visto He visto una cosa aquí Que me ha Me ha Como que Ha hecho que se me active Mi sentido Adácnido De De persona Que le gusta Que le gusta la historia Y es que Vale Sí, el personaje Que te da las misiones Es Julio César Pero te dice Vea por los estruscos Y no te convence O sea No, es anacrónico Más no poder Claro 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 Es una época Mucho más temprana ¿No? Sí La de los estruscos La de Julio César Sí, es un poco raro eso La verdad Bastante raro Bueno Vale Pues estoy empezando A hacer unidades a tope Reúno un ejército Y voy a Apoyarte Cuanta granja, ¿no? Has debido De gastar muchísima madera Bueno Digo Para que Para que no falte ¿No? Mejor Hacer buenas inversiones Supongo Supongo A ver Voy a ir haciendo También ¿Dónde está el Ah, ahí está el ingeniero Una cara Eh, un Un mercado Que voy a ir haciendo Caravanas también Ah, podríamos Poner mercados, ¿sí? Sí Me gusta la mecánica Que pusieron aquí En este juego Con los mercados ¿Qué? ¿Cuál es? O sea, es que llevo Muchos sin jugar Sí Aparte de los A ver Los mercados Hacen como en cualquier Otro Age of Empires Intercambias recursos Por oro Oro por recursos Pero además Te permite hacer Caravanas Y los mandas A un centro A un centro urbano Vale Los Pues van a Van viajando Automáticamente Del centro urbano Al mercado Automáticamente De una y otra vez Sin fin Y van generando oro O sea que es una fuente Infinita de oro Lenta pero infinita Sí, sí, sí Pero eso estaba en el 2 ya, ¿no? Creo que sí Pero con los barcos Pero juraría Que había caravanas También en el 2 Bueno, igual Que también se hace Que también se hace También con los muelles, ¿eh? Entre muelles Y también vale Usarlo por los aliados De hecho Mira, tengo una idea Tengo una Tengo una idea Voy a usarlo Con tu centro comercial Sí, vamos a Por experimentar, tío Porque cuanto Porque cuanto más largo Cuanto más larga es la ruta comercial Más beneficios da Anda Así que Si vas a hacer algo así Una ruta comercial Con tu propio centro urbano Que sea lo más lejos posible Claro Claro, claro Porque si está muy cerca No da nada Literalmente No da nada Sí, pues yo juraría Que es muy similar A lo del 2, ¿eh? Estoy bastante seguro Creo que se hacía eso Pero con los muelles Ya Voy a hacerte una visita Muy bien Se me ha quedado bugueado Un aldeano No se mueve el cabrón Ahora Ahora se mueve El praetorium, ¿eh? Por cierto El praetorium Tiene un límite de unidades ¿Eh? Las unidades del praetorium Sí Así que Solamente te recomendaría una Vale, vale Bueno, en mi opinión En mi opinión De hecho debería ir yo Haciendo el praetorium También Que no lo he hecho Ya Por eso veo que me está limitando Un poco ¿Esto qué es? A menos coste Vale, eso Te voy a ir construyendo Unas torres por aquí Por si las moscas Qué gracioso El de comercio Tío Lo estoy viendo La mule Sí Más graciosos Son los de los otros Por ejemplo Con los egipcios Es un Es un camello Que le ponen delante Una jarra Con agua Para que intente Bebersela Y así le hacen moverse Qué gracia Con los Con los celtas Es un jabalí Y le ponen delante Un cubo lleno de comida Qué grande ese tío Oye ¿Tienes la mejora Para los lanceros? Ah, vale Ya los he convertido En un lancero campeón Ok Bueno, entonces Me está faltando ¿Qué me está faltando? Límite de casas Es muy troll A veces también Ah, y tenemos límite De centros urbanos También Joder Ya que era de tres Sí Sí, hay límite de casas Y centros urbanos Ya, ya, ya Pues se han colado Ah, vale Es que no lo tengo Chapado del todo No lo tengo Chapado del todo Se me habían colado Unidades Enemigas Voy a ir haciendo Más torres Ahora cuando pueda Que al menos Se mantengan alejados De mi sitio Claro, yo que quería Estar ahí Focus A pillar Recursos Pero no es tan útil Que guapos los escudos De tus legionarios Ya los tienes Ya los tienes Digo una mejora Que es menos costo De entrenamiento Digo Va, me da igual Pero en realidad Tarda muchísimo En entrenar Atacamos ya si quieres Yo creo que vamos Sobradísimos Sí Sí Va, va Va a sobrar Vamos a reventarnos Roma invicta Ahí está Es que aquí ahora Me sobran aldeanos Si, si, si Les vamos a untar El morro Que me hace gracia Que al principio Como van los Los legionarios Porque van con Escudos Super cutres Si, si, si Super descompensados Y los lanceros Con básicamente Bueno Van básicamente Con Con palos afilados A que coges un palo Y lo has afilado Con la piedra Si, si, si Está al cual Está aquí perdiendo tiempo Con una torre Cachas la mano Ah, mira Ahí está la fortaleza Y te molaba ¿Y te molaba hacer PVP a ti? En plan Juegar contra otros Eh, lo he intentado Lo he intentado Pero solamente me sale Puedo hacer una partida Vaya Ahora seguramente Con los romanos Vayan a aparecer más personas Si, seguro Si Que es que efectivamente Hay límite de curiones Tío Que rara estas cosas Supongo que es una unidad Muy fuerte Si Son unidades bastante fuertes Después de todo Son oficiales Yo creo que al final Hay más unidades por aquí Eh Eh Digo Los cuarteles Creo yo Eh Puñetela son las torres Cuando no tenemos nada Para Destruirlas Ya ves Eh Los lanceros Los lanceros eso sí Te has traído un montón Al parecer Ah, que me encargo la torre Es que el deterioro Está súper fuerte Tío Absorben más Claro Es que teníamos Joder Teníamos que pasar por ahí Sí o sí Teníamos que pasar por ahí Sí o sí Si, la fortaleza está un poco Puesta ahí a A propósito De hecho dos De hecho dos nos han puesto Cabrones Estos se ven aquí De repente Ah, vale Acabo de perder a todo mi ejército Por la tontería De De Mira, realmente Si no sabíamos Petar el cuartel Si realmente En esta zona No tenemos por qué Sistema Salvo que estén Más al fondo Los cuarteles Los cuarteles Pero sí, sí Aquí me han Redentado Todo el ejército A mí también Hay que encontrar los últimos cuarteles Que no sabemos dónde están Al menos Al menos Esa unidad El de Curion El de Curion Hace de De tanque De tanque, ¿no? Sí, hace de tanque Me he fijado Sí, sí Están brutales Los de Curion Para comerse hostias Sí, sí, sí Tal cual A ver ¿Dónde están los últimos cuarteles? ¿Ves? Por aquí arriba no va a ser No Pues tienen que estar No sé por dónde pueden estar Tenemos uno localizado Sin destruir Ah, mira Ya lo veo ¿Ya lo has visto? Sí Aquí queda uno De aquí Ahí Pero el otro Pues ya te los haces Pues ya te lo haces Sí, pero no sé Si está aquí el último Pues seguramente Tú llegaste a hacer En la versión original Las misiones de Crepa, tío No, nunca Lo harán muy hardcore, tío Yo me acuerdo De hacer alguna, tío Pero eran súper difíciles Sí, sí, sí La gente se las tomaba Súper en serio Vale, no hemos encontrado Ningún tesoro, ¿no? No A ver, no haya ninguno aquí Curiosamente Pues ya estaría Bueno, al final Te lo has hecho tú Habría podido ayudar Un poco más Si no fuera Porque me lancé a por Ah, mira Aquí hay un ejército Sí, acabo de verlo Hay un tesoro ahí Vamos a hacerlo Me extraña Que no haya ninguno más Alex, es que han los tuyos Pues hemos hecho como dos misiones Me extraña que no haya un tesoro más Tío Vale, ya está Yo la doy por completado ¿O quieres que busquemos algo? Podemos seguir haciendo alguna otra cosa más Mira, ya estoy en el nivel 5 Ya puedo usar al consejero este Ah, pero Ha sido entregar ya la misión, ¿no? ¿Cómo? Yo he terminado la misión Ah, vale, vale, vale Estaba esperando No sé si quería Pero si quería sacar algo más Casa del yayo y la yaya ¿Qué es esto? Edificio de misión personalizada Me acaba de salir un plano objeto épico ¿Ah, sí? Un edificio de misión personalizada Y necesito recursos de calidad para hacerlo Ahí me ha salido un objeto de los celtas, tío Que no me huele de nada Pero bueno, ahí está Sí, te está Sí, también salen cosas de otras civilizaciones A ver que me comentan por Twitch y por YouTube Dale, dale, dale ¿Por qué hay dos aldeanos peleando? ¿Cómo estás, Bonico? Te acabo de hostear Ah, muchas gracias, Pato Oveja Muchas gracias Por el host ¿Qué es esto? Ah En la 3 tienes que construir un centro comercial En una zona donde cruza la diligencia Rixuan En el 2 es Sí, sí En el 3 es lo de los puestos comerciales Que viene siempre una ruta por el mismo sitio Y te va dando algún recurso Sí, sí Algo así ¿Mito la de un comercio bien neutralizado? ¿Jugar Spore? Espera, espera Trax ¿Jugar Spore? Sí, me gustaría jugarlo algún día De hecho, en el 2 es unos barcos mercantiles Pero dabas recursos En el 2 es entre carretas Vale, carretas mercantiles Así que no es una nueva mecánica como yo creía Sí, ¿qué me comentabas, Trax? Ah, nada Que si le daba a la asión de misión Si te apuntas Ah, claro, claro Yo estoy listo Vale, voy Un comercio bien realizado Vamos a ver Mira, cosas de caravanas Justo estábamos solamente antes A ver, ¿qué tal la cosa? Acá uno lleva un ejército Hay tesoros ¿Tienes que proteger la caravana? Pues sí, sí Yo la dejo atrás Ah, mira Hay que convertirlos ¿Llevan la caravana al centro de Juan? No, no Pontífice Espera, espera un momento ¿Qué hace el pontífice? Ah, convierte unidades enemigas Sí Clásico, ¿no? Sí El Wololo De hecho De hecho Los augueres hacen eso mismo Los augueres de los celtas Y dicen Wololo Literalmente ¿En serio? Sí, sí, sí Que no se nota mucho Pero dice Wololo Claro, que lo ideal Será convertir Todos los que podamos Claro Supongo ¿Tú llevas una Una caravana O la llevo yo? No Creo que la llevas tú Mmm Qué tensión La llevas tú Sí, sí Eh, hay tesoros por aquí No, no Tú llevas una Creo Llevas una Ya es un Clínicus Clínicus Es el médico Tú también llevas una Que grandes con las misiones Son en plan originales Ya ves Es que A mí las de Las campañas del 2 A veces se me hacen muy duras En plan mucho ¿Cómo decirlo, tío? Son misiones a veces muy largas Pero bueno, a ver Que estoy entrando Sí, alguna 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 de estas También se puede hacer un coñazo Ya te digo yo Ya, ya Digo, pero que en lo general No son tan Unidad convertida Sí Es que grande la animación De los atardotes, tío Se pegan ahí Sí, ya ves Espera, ya ves Espera, espera No paremos No paremos Que tenemos que curar Temos que curar un poco Tío, es que hay como un poco de la Que el clínicus tiene que ir curando Nuestros clínicus Es el clínicus el que cura Los sacerdotes no curan ¿No entonces? Sí Te has dejado un legionario atrás, eh Sí Sí Confirmamos Se han mandado un ejército, eh No sé si lo ves No Es un ejército de patrulla Sí Habrá que andar con su cuidado Para evitarlo Creo que al final Tendremos que enfrentarnos A estos sí o sí Porque no se quitan de ahí Sí, tiene que quitar Creo que de ahí Creo que de ahí La opción Creo que de ahí La función de los De los pontifices De convertir unidades Si no, lo que podemos hacer Es ir parando un poco O sea, les pegamos Luego Sí, sí, sí Aunque demasiado tarde Que nos estemos pegando Con alguien Otro convertido Tienen mucho alcance, eh Los pontifices, tío Sí, tían muchísimo Igual que los augures Igual podemos probar a convertir Alguno de lejos Antes de entrar en combate Pero seguramente Lo detecten, ¿no? Voy a probar Voy a probar Vale, vale Si puedes acompañarme Con los tuyos Voy bien Usar las moscas Sí Mejor no fiarse A ver No huyen No huyen Si no hubiera estado Muy roto Espera, espera Si vamos los dos Mejor Mira, este Igual lo convierten Claro, aquí cada hombre Que perdamos Es un porrano Cuenta Sí, por eso mismo Y también cada uno Que convertimos Te he convertido Unos cuantos arqueros Aprovechando Que mientras Os estabais pegando Con la infantería Mientras nos pegamos Con la infantería Con los pontificios Les estaba convirtiendo A los arqueros Que hablan, tío Es que dicen palabras Muy raras Ya ves Son como los sims Sí, sí, sí Tal cual, eh Hay un momento En el que parece Que ha dicho guarro O algo por el estilo Hay la caravana Que se pone al cuerpo Vale, otro convertido Vale, pues aquí se viene La gran batalla Espera Espera, espera No, no, no No vengas No vengas Que me matan Espera Que cuero un poco Vale, pues... Creo que la clave Sería Microgestionar un poco Los pontifices Que vayan Convirtiendo A los de detrás Eso es Los que nos están pegando Los convertimos Vale, ganamos 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 Vamos a por el tesoro Ese que hay a la derecha O no? Deberíamos Sí, sí, sí Deberíamos Que son cosillas Para nosotros Guay, es que Lo que aguanta El de Kurion Que lo pueda Bueno Hemos sufrido bastantes bajas Pero... Sí Voy completando la misión Mientras Ok Es que parece que Hablen de nadie Parece que hablen En alemán O algo así Son como los sims Sí, sí Vale, bastante sencillita Esta misión Ya Ya ves Ahí está A ver Especial ladrón de ganado Invocar dos vacas A mí un árbol, tío Me han dado un puto árbol Vale Subo el nivel Cuerno de herro La sobrera Esto no me ha servido nada Usa el plano Que tengo aquí Vale Y construir tres muelles En hostia Carretilla El telar Por Dios Cómo no tenía el telar Lienda de fórmulas Escúchame No puedes Obrera Sí, es para construir Unos edificios En la capital Ah, vale Y luego el salón Y luego el salón de artesanías Ah, vale Aquí creamos mejoras Si queremos Creamos mejoras Podemos ir Podemos ir Consiguiendo recursos Consiguiendo Ciertos edificios Para algunos recursos Entre otras cosas Aquí una misión diaria Vale Vale, pues Si quieres Hacemos la de Lugares de comercio Sí, un momento Sí, un momento La otra que hay Rescate de obreros Es individual Sí, esa es individual Hola A ver, un momento Qué mejoras Puedo hacer por aquí Los cosméticos Estos que me habías dicho ¿El qué? Los cosméticos Estos que me habías dicho ¿Dónde se compraban? En la isla De la decoración Voy Le das el mapa Y te aparece como El icono de una isla Ahí va Si puedes pillártelo Sí, sí, sí También hay dos cosméticos Bastante interesantes Yo por ejemplo A los A mis guerreros Celtas Los lanceros Y los espadachines Les puse que vestieran Hamburguesas Como casco Qué bif Sí Era los cosméticos De almuerzo O algo por el estilo Algo así se llama Entre otras cosas Que puedes ir metiendo Claro que lo pienso El arma griega Que me habían dado En la misión esta Olo, un arma samurai Tío También Sí, sí Planos Ah, y esto cuesta Monedas de las otras Tío En los puntos de imperio Que se pueden ir Consiguiendo con misiones Sí, sí, sí Vale Ah, pues esto Habrá que mirarlo bien Pues sí Casco de mago Qué guapo Tío Ya ves La más difícil en el 2 Es la de Juana de Arco Y la de Barba Roja Supongo Algunos valen dinero Ambos se pueden conseguir Jugando de todas formas Vale Y entiendo que esto Lo pongo en mi capital Sí Eso lo pones en tu capital Y luego vas al salón De equipamiento Y ahí puedes ponerle Todo eso Vale Tengo que aprender bien En los edificios Decoración Hay un montón A lo tonto Tío Ya ves Bueno Está bien Vale Pues cuando quieras Vale Lugares de comercio No sabía que se podía jugar online Tío En plan O sea Pensaba que el juego Lo estaban mejorando Pero en modo offline Por así decirlo ¿Sabes? Se puede Desde el principio Se podía jugar Se podía jugar Se podía jugar online Vale 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 Muelle marcador Me lo he marcado Sí Habrá que abrirse paso Supongo Voy a explorar un poco Mola la idea De que El objetivo Es hacer muelles En ciertos puntos Vale Miren lo que suponía Aquí hay gente Está petado ¿No? Sí 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 Hay Hay Oplitas Y edificios Reando los sitios Hasta Mira El centro urbano Bueno No sé muy en dónde Pillar No sé muy en dónde Tío No sé muy en dónde Gracias ¿Qué es? Claro Los guantes De recolector Estos Yo qué sé Ah pues no me han matado Al explorador Tío De momento Le queda poco Ya te quiero Por lo que vemos Por lo que vemos El sitio está bastante fortificado Bueno a ver Es un centro urbano Pero simplemente Tenemos que ir haciendo Un ejército sencillo Moderado Y Lo reventamos Eso es Y podemos Y en vez de mandar Unos recolectores Unos aldeanos Podemos mandar ingenieros Para ir haciéndolo En un momento Sí Que lo hacen más rápido Además Exactamente No recoger recursos Pero construir un edificio Más rápido Unos aldeanos Unos aldeanos Unos aldeanos Sí, nos han dado poco espacio al principio, tío O sea que vamos a ir un poco con recursos justos Sí Mira, hay un tesoro Me gusta la música de los romanos ¿Qué le han metido? Yo me pregunto quién lo habrá hecho En plan, quién lo habrá compuesto ¿Sabes? Si habrá sido en plan alguien de... Que ya habrá trabajo de Nature of Empires o... Ni idea Hostia, o sea, hasta han metido casas por... Espera, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué es esto? What the fuck Que hay casas al lado del bosque este que tengo al lado Casas etruscas Sí, sí ¡Hostia! Putos etruscas, tío Siempre son como el gran rival Pobrecitos Me se ha tocado hacer derribar en todos los juegos de estrategia... Antigua Ya ves Menos en el Imperator Menos en el Imperator Y ahí puedes jugar con ellos Puedes ser ellos y... Girar las tornas por una vez O matarlos O matarlos Sí, sí, claro Los ingenieros son baratos, tío Es una buena opción Sí Emos Sarnay Emos Sarnay Inspirable ¿Quién es? ¿Quién es? Salve Perfecto En la edad de bronce Lo que no me mola mucho Que te esfuerzan muy fuerte A tener que pillar oro Pronto, tío En plan No es una civilización barata Ya ves Bueno, con todas Con todas tienes que pillar oro Aquí lo que tienes que hacer Es pillar madera Para pasar a la siguiente edad Pero con todas oro, sí Con todas oro, eh El tarado Es que está el lancero, tío Que debería ser como súper básico Te cuesta ahora Chuparlo Ya me atacan Tengo algo de tropas Te puedo echar un caos Voy, 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 voy Te veo No tengo mucha cosa Pero creo que bastará Va, gracias, tío Bueno Ah, tenía que haberlo previsto Tenía que haberlo previsto Pero bueno Cosas Cosas que pasan Ojalá Hay una puta Un puta arquero aquí Loco Mira mis legionarios, tío Van de... De... Samuráis Samuráis Y con escudos del genio, ya Son... Son romano... Son romanos huivos Sí, sí, tal cosa Son huips Romanos otakus Un minuto Un minuto Un minuto Voy a irme por aquí, que aquí hay un pequeño contingente de tropas Una aldea que hay aquí al lado Te la vas a ventilar Están bien los legionarios, ¿no? Mataremos a las mujeres y violaremos a sus vacas Quemará a sus mujeres y violará a sus zanados Me los beneficiaré Edificar Ahora ha dicho una palabra en español por algún motivo Voy a placer un mercado, que no he hecho ninguno Así lo vemos también Vale, como veas ¿Estoy haciendo algún edificio por verlo, tío? Uf, menos mal que no estabas todo ahí, ¿eh? Bueno, tío Es la gracia también de jugar juntos, ¿no? También Ahí, los buenos son de los baleares ¿Y el que me está faltando? ¿Y el que me está faltando aquí? Un poquito por la actualización Sinceramente, aunque llevaba unos días que le estaba dando de más De más en plan de viciar mucho, ¿no? Sí, de viciar un poco Tampoco tanto, le doy más al Crusader y a otros Eh, ¿qué te parece el nuevo DLC del Crusader, tío? Eh, lo del DLC Yo ni lo llamaría DLC Ya Un pequeño pack Es que paradox Paradox Nos prometió un DLC Un DLC con tal, con contenido Y lo que nos ponen es un flavor pack Mira, saco una caravana La tengo que mandar a tu... A tu centro comercial Sí, centros urbanos ¿Cómo? Vale Nada, de la caravana Sí, a mi centro urbano A tu centro urbano o al mío Como veas A tuyo mejor Cuanto más larga la ruta, mejor Más te beneficia Sí, 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 sí Vale Debería ir haciendo un Pretorium Debería ir haciendo un Pretorium Y... Algún edificio defensivo por aquí Aprovechando la Piedra Creo que es de las Peores partidas que he construido Pero es que hay muy poco espacio Ya ves ¿Qué tropas? ¿Cómo vas? Ah, vale Ya estabas haciendo algo Sí, sí Ya voy haciendo cosillas Lo malo de eso Que el espacio me lo está liando un poco ¿No? Pero... No... Está claro que necesito más casas Mira la ruta que tienen que hacer las mulas Tío Pobrecitas Maltrato animal Tal cual Cuidado que viene el Pacma Y nos funa Sí, hay que tener cuidado con esas cositas a veces Que nunca se sabe, ¿no? Vale, nos hemos quedado sin oro aquí Así que conseguir más recursos de oro Somos imperialistas Al fin y al cabo No hay nada como... Matar y saquear a otros pueblos inferiores Esa es En verdad de oro voy volando No tengo mucha necesidad de... Yo estoy lista Yo estoy limpiando un poco lo que tengo cerca, tío Porque me van atacando Ok Pero se me están motivando un poco mis tropas Están metiendo en la tropa Pero puedes dar la opción de que se pongan a defensiva En vez de puedes atacar a las únicas enemigas que vaya habiendo Yo voy mandando ya mis tropas Yo esto me lo puedo hacer Sí, sí, sí No tiene pinta de que vayan demasiado fuertes Ay, me falta o de pillar piedra, tío Vaya mongor Supongo que no tardarán en darnos la tercera edad, ¿no? No, se consigue para ti Vale, voy a por las torres y el centro urbano Vale Vale, que no he mirado los edificios estos, tío S-P-Q-R Introduce el coste y tiempo de entrenamiento del aldeano Let's go Fuer pues Senatus populusque romanus Eso está brutal, tío Voy haciendo ya los mulles Muy bien Yo no sé muy bien qué he hecho con mis ingenieros Nada, yo ya los voy mandando Vale, nos estás parriendo Muy bien, muy bien Tú ya de esto te puedes encargar Voy a despejar la otra zona Esta zona Por si hay alguien Seguramente sí, ¿no? Seguramente habrá alguien Ole Y otro Y un último Gua, se van volando, ¿no? Mira, mira, mira Qué rápido Se van volando Claro Usando varios a la vez Sí, 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 sí Pía aquí un tesoro Ahí está Guay Y debería haber uno más por ahí, tío Puedo buscarlos Aquí no hay nadie Ah, no suelen merecerte más la pena, ¿no? Pero no A ver Son recopensas que puedes ir pillando Y te puede salir algo bueno Nunca está de más Nada, no tiene pinta, ¿no? Parece que no Nada, pues ya está Lo dejamos aquí Sí, sí, hay un tesoro Ah, pues me he pillado Y uno grande Y uno grande Me he pillado, tío Me he pillado F Físima Vaya F, sí Ojo, pues vale Vaya tela tiene Desarrollar O sea, se van a correr un montón, tío Si lo piensas Porque Cada misión Que te den la posibilidad De hacer estas cosas De jugar con más gente Y tal, ¿sabes? A ver, tiene mucho Un peto de plata Escúchame Me ha salido Me ha salido Una armadura Sí, vencí Sí, vencí Sí, vencí Sí, vencí